Ya en el mes de octubre no debemos estar hablando de suspensión de los contratos. En el mes de octubre no podemos estar hablando de suspensión de los contratos. Uo, este ha sido el tema de la situación de la pandemia, ha sido una situación dinámica, ha sido cambiante, sigue siendo una situación novedosa para todos. El equipo sanitario ha establecido un comportamiento, ejemplo, que nos genera orgullo para los panameños, pero cómo está pasando la Colombia y Costa Rica en este momento. Las autoridades laborales, ayer conversamos con algunas autoridades laborales de Colombia y de Costa Rica, hoy tenemos una reunión en horas de la mañana con ellos, y ellos después de establecer medidas, y dejando de establecer medidas ya por la situación de que estaban ya levantándose de la pandemia, le cae una tercera ola a Colombia y Costa Rica. Nosotros obviamente, depende del comportamiento de los trabajadores y de las personas, para no llegar a una tercera ola. Entonces, hacemos un llamado a atención porque esta ley 201 tiene un fin. Era una hoja de ruta y ya esa hoja de ruta estaba en acción. Ya no vamos a seguir hablando de suspensión de los contratos en algunos meses más adelante. Sin embargo, esto va a depender del comportamiento y la situación sanitaria, porque...